En este segundo suplemento librario voy a hablar de otro libro, que es también autobiográfico, Diez años de lucha comunista, del PCE al PCE ML, 1962-1972. En realidad este libro es, en lo esencial, una segunda edición de la autobiografía que he comentado en mi suplemento librario número uno, o sea, Amarga Juventud, la que vino publicada en papel impreso con el título de Abajo la oligarquía, Muera el imperialismo yanqui, anhelos y decepciones de un antifascista revolucionario. El libro Amarga Juventud lo escribí yo en el año 2009 y, en cambio, esta segunda edición, que, en cierto modo, constituye un libro diferente, digamos que tiene dos tercios aproximadamente comunes, pero en un tercio es diferente y eso hace que se trate de un libro distinto. Está escrito, este nuevo libro, en el año 2021 y publicado por la editorial Templando el Acero, de Pamplona, en el 2021. ¿Qué diferencias hay entre ambos libros? Bueno, pues el primero de ellos, Amarga Juventud, era un libro escrito con una intención puramente autobiográfica de hacer una egohistoria de mi juventud, por supuesto, no basada exclusivamente en el recuerdo, en la memoria, sino también en documentación, en la consulta con otros actores, camaradas míos de aquel periodo, a quienes había tenido yo la oportunidad de consultar, con quienes tuve la suerte de poder entrevistarme, en documentos, en parte aportados por uno de estos camaradas, porque mi propia documentación era excesivamente precaria, y también con una consulta de fuentes de dominio público, principalmente hemeroteca. Pero la intención era, esencialmente, la de reconstruir mi pasado, y por ello la obra no se alimentaba a la juventud militante, sino era anterior, mi infancia, en la medida en que la recuerdo, mi mocedad, mi adolescencia, mi entrada en la universidad, luego venía efectivamente toda mi juventud, que estuvo muy poco dedicada al estudio, a la vida académica, y muchísimo a la militancia revolucionaria, pero tras la finalización de esa militancia, en mayo de 1972, el libro todavía, aunque con brevedad, se extendía por el periodo posterior de mi vida, diseñaba brevemente las etapas de mi recorrido vital, académico, profesional y político, también, porque mi vida política tuvo una reanudación en el año 1996, que duró seis años, y en cierto modo mucho más, porque eso habló desde el punto de vista de un encuadramiento afiliativo militante, una vuelta a la militancia en el PCE, naturalmente ya con un carácter totalmente distinto de la militancia clandestina de mi juventud, pero bueno, el activismo político había empezado antes, a final de los 80, y se prolongó mucho más acá, pasados, bueno, pues hasta mediados de los años 2010, o finales incluso. Bueno, pues todo eso venía más brevemente, más concisamente enumerado, y también durante el periodo de mi militancia, había un montón de datos, me refiero al libro del año 9, Amarga Juventud, un montón de datos personales, donde sobre mis condiciones de vida, incluso detalles anecdóticos de la alimentación, de la vivienda, de los momentos de esparcimiento, de la escucha de canciones, de música, que en mi vida pues siempre ha sido muy importante, el lado auditivo, quizá porque mi memoria es principalmente auditiva y mi atención auditiva es mucho mayor que mi atención visual, que es sumamente deficiente. Bueno, pues había todo, estaban todos estos detalles autobiográficos, y ahora al hacer la segunda edición, que como digo se ha metamorfoseado en realidad en un libro diferente, todo, primero, todo lo anterior al comienzo de mis estudios universitarios, en el año, a finales de 1960, se ha eliminado y lo posterior a la finalización de la militancia en el PCML, en mayo del 72, también se ha eliminado. Segundo, dentro del periodo reseñado, o sea, de un poquito desde el otoño de 1960, pero esencialmente desde el año 62, comienzo de mi militancia en el PCE, hasta el cese de mi militancia en el PCML, en mayo de 1972, bueno, pues se ha reelaborado, porque he corregido un número de errores, he reorganizado en parte el material, he añadido, por ejemplo, con un estudio más atento de la poca documentación a la que tenía acceso, he incrementado, he añadido, o he engrosado, alguna parte, por ejemplo, la rememoración de las divergencias ideológicas que se fueron acumulando entre mí, entre un servidor, y mi principal oponente en la dirección del PCML, Elena Ódena, se fueron produciendo, incrementando, agravando, exacerbando, una serie de divergencias que yo llevo a 14, y las abordo en un capítulo, capítulo 13, del nuevo libro, y esa sección está considerablemente reescrita, reelaborada, porque mi ulterior reflexión en los años que van, que corren del año 2009 al 2021, me ha hecho ahondar, reflexionar, y todavía enfatizar, recalcar, muchísimo más las divergencias, en realidad, vistas retroactivamente, cuanta más distancia me separa de los acontecimientos, más envergadura, reconozco, a las divergencias, que, en realidad, marcaron dos concepciones ideológico-políticas radicalmente diferentes, la una, la de doña Elena Ódena, alta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud de Ginebra, un enfoque entre de un leninismo originalista que querría retrotraerse al espíritu bolchevique de octubre de 1917 y una fortísima tendencia prosquistizante ultraizquierdista que, paradójicamente, desembocó, al final, en un derechismo importante en dos puntos que voy a señalar. Y mi propia postura, que estaba basada en la tradición estalinista del comunismo estalinista, principalmente, según se pergeña, en el séptimo congreso de la internacional comunista de 1935 en el discurso de Dimitrov en el séptimo congreso en julio-agosto de ese año de 1935 y que se continúa en el Partido Comunista de España, en el programa del Frente Popular, en los programas posteriores, como en el quinto congreso del Frente Nacional Antifranquista, de noviembre de 1954, propuesto por el camarada Vicente Uribe Caldeano, es decir, una continuación con lo que había sido el comunismo histórico, también inspirado por Mao Zedong, pero el Mao Zedong del buen periodo, o sea, sus escritos de los años 30 y 40. Lo cual pues marcaba por tanto dos líneas diametralmente opuestas. Lo malo es que la línea de Helena Odena, aprovechando sus dotes, evidentemente su astucia, su capacidad de intriga, de la cual yo de ambas virtudes yo carecía, basada también en su enorme ambición frente a mi absoluta falta de ambición, lo cual no lo digo para jactarme como si esa modestia, esa falta de ambición fuera una virtud, no, no lo es, es un vicio, porque quien quiera hacer política, quien aspire legítima o ilegítimamente a ser un dirigente político o asuma porque se lo han pedido y lo ha aceptado un cargo de dirección política, una vez que lo ha aceptado tiene que querer serlo y para querer serlo tiene que tener la ambición de serlo y por tanto para un dirigente la ambición es una virtud, es una firme voluntad de afianzar, afirmar su posición de dirigente y por tanto mejorar todas aquellas condiciones que sean favorables para que siga ostentando esta condición de dirigente. Mientras que el abdicar de esta tarea conformarse con decir bueno yo mientras mis camaradas me hayan confiado la tarea yo la asumo pero por supuesto yo no aspiro a seguir asumiéndola esto que puede parecer virtuoso meritorio una actitud de modestia de humildad en un dirigente político es nefasto porque él adoptará esa postura pero quienes adopten posturas sobre bases ideológicas equivocadas erróneas o incluso nocivas no tendrán esa actitud y por tanto leer a Maquiavelo leer el principio de Maquiavelo y tomarlo un poco en cuenta no está nunca mal ni siquiera para un político revolucionario ni siquiera dentro de la organización revolucionaria un mínimo de maquiavelismo hace falta y no tener nada en absoluto pues lejos de ser una virtud o un motivo de vanagloria es por el contrario un grave defecto yo lo tenía me faltaba la me faltaban varias cosas me faltaba la capacidad disputativa e irística de doña Elena yo pretendía argumentar y convencer racionalmente ella no sabía debatir racionalmente pero tenía a cambio esa capacidad sofística de saber desconcertar al adversario salir por la tangente irse por los cerros de Úbeda pero suficiente para provocar ese desconcierto evidentemente eso también hacía la discusión vidriosa desagradable pero bueno tenía esa esa arte disputativa que hace falta no basta con la capacidad de argumentación racional hace falta también un arte retórica de de discusión de por ejemplo la que todos ustedes ven si siguen los debates los llamados debates o pseudodebates electorales en ellos cuenta muy poco la capacidad de argumentación racional de raciocinio y muchísimo esa capacidad de ocurrencia de esa prontitud en la en la réplica correcta o incorrecta encontrar un en salir al paso aunque sea como digo yéndose por la tangente bueno primero segundo la capacidad de intriga la astucia y por supuesto la capacidad de pues preparar hacer un trabajo de pasilleo bueno pues eso es esas diferencias entre la camarada Elena Odena y quien les habla se añade otra y es que yo había incurrido en un en parte evidentemente huyendo de la persecución policial porque me acechaba de hecho la policía andaba preguntando a quienes interrogaban por Lorenzo y Mariloli eso era por las escuchas telefónicas no había tal Mariloli era Marilali que era mi hermana pero bueno yo yo sabía que la policía estaba detrás de mí luego he sabido que felizmente anduvo muy desconcertada porque anotó sobre mis los datos acerca de mí Lorenzo Peña Gomalo es decir como entonces se usaba menos la máquina de escribir se tomaban muchas notas manuscritas y por supuesto no existían las computadoras la electrónica mi segundo apellido que es Gonzalo no González sino Gonzalo pues siempre ha dado lugar a confusiones muchas veces me lo han escrito como González y esta vez algún policía escribió Gomalo y eso los los llevó al parecer dio lugar a confusiones que me beneficieron porque las búsquedas policiacas anduvieron en parte descaminadas bueno yo por un lado estaba acechado por la policía pero por el otro lado estaba totalmente impregnado por las tesis de Lenin en el que hacer según las cuales los dirigentes del partido han de ser revolucionarios profesionales que se consagren que renuncien a toda vida profesional que vivan modestamente al servicio de la revolución como conspiradores en su terminología deben una vida conspirativa clandestina que vivan en definitiva sería mucho decir como funcionarios de la organización revolucionaria digo que sería mucho decir porque de hecho la remuneración que yo recibí en el mejor de los casos era la mitad del salario mínimo del país que lo tuviera más bajo en realidad nunca dio más que para medio comer nada más pero bueno la idea que yo había abrazado era eso entonces claro mientras doña Elena Ódena tenía una posición cobraba un un sueldo que de alto cuadro internacional que para España era principesco yo no sé quienes podían aspirar entonces en España a un salario semejante quizá los ingenieros o algunos ingenieros la verdad es que con exactitud nunca lo supe pero pero bueno estaba claro que era con el añadido de que los funcionarios internacionales en Ginebra no pagaban impuestos lo cual le daba un nivel de ingresos que le permitía veranear en la costa azul como lo cuento en el libro llevar una vida no de lujo en absoluto pero en fin de dispendio y y de y de pequeña limosna al partido pequeñísima en comparación con lo que ella ganaba pero como vivíamos en la más negra miseria y penuria pues claro eso le daba un ascendente porque finalmente ella no es que financiara el partido pero pero estaba en una situación de superioridad y lo poquísimo que le daba el partido pues encima todavía había que agradecérselo todo eso que creaba una condición de tal asimetría más luego su carácter digamos avasallador impositivo de vehemencia de virulencia verbal de incontinencia de malos modos que la verdad era difícil de sobrellevar yo en realidad me pasmo de haber soportado esa esa relación y haber tratado no de convertirla en una relación amistosa porque nunca lo fue había tantísimas diferencias en todos los órdenes que no podía ser pero en fin de otra de establecer una buena relación personal y creo que fue imposible y bueno pues yo me extraña que la mantuviera bueno pues el libro como digo esta nueva edición está consagrada a toda la a mi militancia política cuento detalles de mi breve paso por el pce entre febrero de 1962 y enero de 1964 la el seminario de Arras la en los debates que allí tuve con don Santiago Carrillo solares que yo representaba la línea pro china al principio con el apoyo de muchos jóvenes pero a la hora de discutir con Carrillo yo me quedé solo fui el único otros digamos en los pasillos o en conversaciones privadas se habían mostrado favorables a mis tesis pero a la hora de pedir la palabra y discutir con los dirigentes bueno yo no solo discutí con Carrillo discutí con Claudín con Semprún y bueno con ellos tres porque tuve un diálogo interesante con Juan Gómez que era el especialista en economía pero ese no fue de discusión en realidad Juan Gómez me enseñó muchísimo yo le yo le debo mucho yo yo aprendí mucho con su con sus clases y para mí fue su aportación fue lo más interesante del seminario discutí también con otros camaradas pero no no eran dirigentes del partido y tuve un diálogo con muchos con Manuel Azcárate con Enrique Lister pero la discusión fue con esos tres Semprún que fue terriblemente osco hostil duro la verdad es que Semprún o sea Federico Sánchez se quedó completamente irritado encolerizado porque un mocoso se atreviera a defender esos puntos de vista izquierdistas para él stalinistas propios de una época que él consideraba felizmente superada también con Claudín quien de manera también osca hostil altanera pero menos agresiva pero también se mostró muy muy molesto y en cambio Santiago Carrillo que tendrá todos los defectos del mundo que sabemos y que hoy por sus biógrafos conocemos perfectamente el zorro rojo como se titula la biografía de Preston tampoco es que yo a Preston voy a tomar al pie de la letra todo lo que dice porque yo sé que como historiador Preston hizo una obra muy interesante con su biografía de Franco pero en lo que ha escrito después hay para dar y tomar pero bueno no me cabe duda de que mucho de lo que dice Preston sobre Carrillo es verdad y en todo caso lo de rojo yo no le no lo calificaría de rojo a Carrillo pero de zorro sí lo era muchísimo y fue muy diplomático conmigo fue tuvo enorme paciencia discutió con habilidad con suavidad y del modo que él sabía que a un jovenzuelo de 18 años como era yo lo podía ganar no es que me ganara pero llegamos a un entendimiento lo que pasa es que luego circunstancias que relato en el libro determinaron que ese entendimiento se rompiera y que yo finalmente me hubiera llevado a cometer el mayor error de mi vida que fue entre diciembre de 1963 y enero de 1964 romper con el PCE y embarcarme en la construcción de un nuevo partido que fue el PCE ML bueno digo que fue el mayor error de mi vida por lo siguiente cuando yo y otros en realidad yo me culpo porque sé que sin mi iniciativa sin mi estímulo sin mi fuerza de convicción incluso sin mi elocuencia no sé mal empleada no no habría arrastrado a como arrastré a una parte muy significativa mayoritaria o minoritaria pero muy importante de la militancia estudiantil del PCE a la tendencia pro china en enero de 1963 que tendencia que se unificó con otras a finales de ese año perdón del 64 me he confundido en enero de 1964 se confluyó con otras en el a finales en el otoño de ese mismo año 1964 para formar el PCE ML y en realidad yo me considero el fundador del PCML por una razón y es que sin mí se habría constituido sin lugar a dudas una organización llamada PCML pero no habría sido el PCML que fue por dos razones primero porque sin mi iniciativa sin mi aportación la organización estudiantil de Madrid del PCE no se habría extendido y sin ella el grupo al que nos adherimos inicialmente llamado proletario era un grupo de unos cuantos cuatro o cinco residentes en París y no tenían nada organizado dentro de España y los otros grupos que se fusionaron en el otoño del 64 para formar el PCML tampoco tenían nada dentro de España o sea que lo único organizado dentro de España que tuvo el PCML lo que permitió decir que no era un partido exclusivamente de la emigración fue lo que directa o indirectamente yo aporté eso en primer lugar y en segundo lugar porque fui yo el que marcó las señas de identidad del partido basadas como digo en el estudio que yo había hecho de la tradición comunista de Dimitrov del pensamiento de Mao Zedong de los años 30 y 40 lo cual me llevó a elaborar a escribir la línea política de unidad de las dos etapas de la revolución española una etapa democrático popular seguida de una etapa socialista en la etapa democrático popular se trataba de constituir un frente democrático nacional revolucionario en alianza con todas las clases y etapas sociales salvo la oligarquía financiera y terrateniente pero destacando que el enemigo principal era el imperialismo yanqui porque la oligarquía financiera y terrateniente española representada por la tiranía militar fascista de franco era la calle del imperialismo norteamericano y por tanto dentro del enemigo principal que era ese dúo imperialismo yanqui oligarquía financiera terrateniente española la voz cantante y por tanto el núcleo principal del enemigo principal era el imperialismo yanqui bueno nada de todo eso se le habría ocurrido a nadie más porque de hecho yo por mantener ese punto de vista tuve que estar luchando constantemente sobre todo contra la camarada Elena Odena pero en menor medida un poco con la tendencia de todos o de muchos que era tomar como enemigo a la burguesía en general luego o cuando se hablaba del imperialismo todos los imperialismos por igual el norteamericano el francés y cuando lamentablemente después se incurrió en la en el monstruoso error de hablar del imperialismo el social imperialismo soviético pues también por igual de manera que esa seña de identidad que a trancas y barrancas mal que bien mientras estuve yo en la dirección del PCML se mantuvo de que el PCML era un partido que tenía como enemigo principal al imperialismo yanqui y la oligarchía financiero terrateniente española bueno pues esa fue una aportación que fue debida a mi iniciativa y a mi tesón porque ya he señalado varios defectos de mi labor como dirigente que hace como que determina que como dirigente yo fui mediocre pero una virtud tuve y fue la tenacidad el tesón para defender hice concesiones excesivas de las cuales me arrepiento pero por lo menos en lo más en lo que yo consideraba más esencial las defendí con uñas y dientes contra viento y marea y mucho trabajo que me costó que fue estos puntos de la línea política bueno pues el libro está dedicado a todo esto hay una una referencia importante hay referencias a las relaciones con China y Albania mis tres viajes a China y mis cuatro viajes a Albania como representante del PCML las relaciones complicadas con los dirigentes de tanto de China como de Albania mi escaso aprecio de Albania y los motivos por los cuales empecé a sentir una creciente un creciente distanciamiento de China que se acabó transformando en una total hostilidad a la política china y por eso digo que fue un error porque si yo cuando en 1964 en enero del 64 abrazo la línea china hubiera abrazado una línea correcta bueno pues aunque hubiera fracasado en la vida un luchador tiene que tiene que asumir ese riesgo de que puede triunfar y puede fracasar el problema está en que ello al abrazar esa vía era claro que nos quedábamos ligados a China por un vínculo de dependencia de subordinación no un lazo camaraderil de igualdad eso era quimérico sino un lazo de bueno pues de enfiudamiento y como inmediatamente después China inició una deriva que una cosa es lo que los chinos decían en 1962 63 que aunque se pueda poner peros pero desde el punto de vista de la ortodoxia marxista leninista era ciertamente muchísimo más acertado coherente elaborado teorizado argumentado que las tesis de la dirección soviética que eran unas de consignas pero que ni siquiera formaban una propiamente una línea política elaborada una propuesta teorizada y los chinos sí lo tenían pero es que ya en 1965 empezaron una deriva que los fue llevando a tesis absolutamente demenciales equivocadas y enseguida la revolución cultural que es uno de los mayores disparates de la historia difíciles de explicar salvo por verdadera locura de Mao Tse Tung pero claro uno se pregunta cómo puede un país tener una estructura política que permita que un dirigente endiosado y que ha perdido su sano juicio lleve al país a la catástrofe al cataclismo a la calamidad que fue la revolución cultural y luego finalmente de ahí pasó de ese de esa aventura que destrozó a su país que lo sumió la miseria el atraso que causó sin duda miles de muertos pero bueno si los hubiera causado en pos de llevar al país al avance fueran sacrificados de una marcha adelante pero por supuesto por desgracia fue una marcha hacia atrás como dijo alguien Mao estaba volviendo estaba haciendo volver a su país a la lámpara de aceite bueno esto puede ser exagerado pero no deja de encerrar un núcleo de verdad era era una negación del avance de las fuerzas productivas de la tecnología de la de la racionalidad técnica técnico-científica y de ahí pasó a lo contrario que fue entablar una alianza con Nixon que es cuando yo ya ahí ya no seguí esa alianza con Nixon que se selló cuando Nixon fue invitado tomó aterrizó en Pekín en febrero de 1972 se había anunciado esa visita ya en julio de 1971 y fue ese el motivo de mi ruptura yo había tragado con muchísimas cosas estaba dispuesto a a tragar quizá con más quizá hubiera estado dispuesto a tragar con más pero ya ese viraje de ser colifeos tuliferarios de un país que se aliaba con el imperialismo yanqui contra la Unión Soviética y contra como luego se vio contra los movimientos de liberación nacional bueno pues ese 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 viraje de 180 grados yo no estaba dispuesto pero claro si ahora retrospectivamente retroactivamente consideramos la opción que yo había tomado entre diciembre del 63 y enero del 64 vemos que fue un gravísimo error y en realidad además además de todo esto fue un error por otra razón en realidad el error fuimos inducidos porque nos engañaron nos nos mintieron nos hicieron creer que había organizaciones obreras en muchísimos sitios de España que estaban adheridas a esa causa del prochinismo y luego vimos que no existía absolutamente nada que todo eso había sido un puro engaño una pura mentira claro ustedes dirán bueno pues una vez que uno ve que ha sido engañado echarse atrás quizá fue otro otro error mío en no echarme atrás ya que había dado el primer paso pues seguir adelante quizá es un defecto de mi carácter el que cuando he optado por un camino eso me pasa en todo en mis opciones teóricas prácticas vitales es muy difícil cambiar de orientación soy todo lo contrario de quienes están titubeando son volubles hoy dicen ah y mañana no ah hoy hoy quieren seguir esta profesión y mañana cambian de idea o políticamente hoy son partidarios de la vía pacífica y mañana de la violenta o viceversa y así sucesivamente o yo no yo soy una vez que he tomado una decisión modificarla no es que no lo haga pero generalmente pasan años y necesito motivos absolutamente decisivos para persuadirme de que debo de cambiar en todo caso no no supe hacerlo en aquel momento el problema está en que además de de que la opción atarnos a los chinos fue un error porque los chinos no eran el trigo limpio que nosotros creíamos pero además es que aunque lo hubieran sido constituir un partido tan minúsculo tan numéricamente insignificante era era un error era un error porque de lo poquísimo difícilmente iba a salir nunca nada muy numeroso sin realidad yo considero casi milagroso que el partido se mantuviera como un partido pequeño pero se mantuviera y llegara incluso a ser un partido muy secundario evidentemente pero con alguna presencia y notoriedad porque dada el humildísimo y numéricamente insignificante origen de la formación pues no era de augurar nada muy brillante entonces claro suponiendo incluso que ideológicamente mi opción hubiera sido acertada pero claro no basta llevar razón en política solo he aprendido después no basta llevar razón hay que tener las condiciones tienen que estar dadas para que esa razón que uno lleva se plasme en la realización práctica pero a a esas a esos motivos por los cuales pienso que la ruptura con carrillo fue un gravísimo error hay otro claro yo era yo era un pipi aloe es decir en mi descargo que cuando se se constituye el PCML del cual como digo yo inmodestamente me considero no ya un fundador sino el fundador en cierto sentido la la reunión oficial constitutiva en la cual yo no estuve había tenido lugar el 4 de octubre en París pero luego se afianzó esa unificación de los grupos en un pleno en una conferencia mejor dicho en París también a la cual yo asistí entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre del 64 y como surgieron disidencias fueron sanadas sino del todo en lo esencial en un pleno ampliado que terminó hace mañana será será el aniversario porque terminó en Bruselas el 17 de diciembre de 1964 y por tanto como fecha de creación del PCML se pueden dar cualquiera de las tres 4 de octubre 2 de noviembre o 17 de diciembre bueno pero yo en esas fechas tenía 20 años cumplidos muy recientemente 20 años y unos poquitos meses claro eso también esa era una razón siendo un mancebo un mozalbete un jovenzuelo sin experiencia ninguna de muchísimas lecturas de en cierto modo un viejo comunista porque yo por la radio por radio España independiente era un adherente del mental espiritual del partido comunista de España desde unos cuantos años antes desde 1957 58 59 vamos yo me consideraba un comunista y simpatizaba vivísimamente con el partido comunista de España desde entonces hasta el punto de que antes de ingresar en el PC me había dicho un amigo mío al comenzar mis estudios universitarios yo le dije bueno yo no soy militante comunista me dijo bueno te falta el carnet pero nada más eres sí eres un tienes lo tienes todo un militante comunista bueno pues sí pero era una militancia espiritual mental no práctica yo no tenía apenas vida ni experiencia mucho menos experiencia de la vida de la gente y claro yo entre entre otras muchas cosas no conocía al ser humano sus reacciones y no me daba cuenta de que la actividad del ser humano está regida por la ley del péndulo y yo creía que cuando íbamos a romper con la línea de don Santiago Carrillo no íbamos a romper con toda esa tradición que he señalado de la del Frente Popular de Dimitrov de José Díaz de Vicente Uribe Galdeano de la formación de un Frente Nacional antioligárquico y anti estadounidense anti yanqui que íbamos que íbamos a mantener una línea de las dos etapas de la revolución una etapa que anteriormente se había llamado democrático-burguesa ahora ya no llamábamos democrático-burguesa pero sería en alianza con la pequeña y media burguesía en la medida de lo posible que serían atraídas en la medida de lo posible a ese frente y que aceptaría de esa política lo que ya José Díaz había propuesto de mano tendida a los católicos por tanto por ejemplo la actitud hacia los católicos la iglesia católica los creyentes los clérigos que quisieran sumarse a la causa progresista por nuestra parte sería actitud de acogida de mano tendida como había sido ya la de José Díaz durante la guerra civil española bueno pues no me daba cuenta que por la ley del péndulo la tendencia no sólo ya de una ultraizquierdista radical extrema como irracional como Elena Ódena sino que que se aferraba a ese ultraizquierdismo como un modo de pensar suyo una especie de segunda naturaleza pero en general de todos o de muchos o la mayoría de mis camaradas no tan más racionales más dialogantes pero también todos ellos sujetos a la tentación de frente al derechismo de Carrillo abrazar un punto de vista izquierdista ultraizquierdista evidentemente estaban menos familiarizados que yo con esa tradición del 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 partido comunista antes de la línea de Carrillo estaban menos familiarizados o nada con las obras de Mao Zedong de los años 30 y 40 que yo me había leído de cabo a rabo y cosa que a lo mejor fui el único en todo aquel periodo que había hecho entre otras cosas porque las las leí algunas no sé si estaban traducidas al español alguna uno de los tomos de obras escogidas lo leí en italiano por ejemplo otro en francés que lo saqué bueno pues por esas circunstancias esa familiarización no la tenían entonces claro era de temer esa reacción ultra izquierdista y eso determinó que desde el primer momento en que se produjo la ruptura con Carrillo yo inicié una lucha contra el ultraizquierdismo que va a continuar hasta el final y que se incrementa y agrava porque en los últimos meses de mi militancia después de que se anuncia la la visita de Nixon a Pekín y está claro para mí que va a haber una alianza abierta o secreta entre Nixon y Mao en contra de la Unión Soviética y por tanto en contra de los movimientos de liberación nacional apoyados por la Unión Soviética bueno pues ese fue el motivo de mi ruptura pero al mismo tiempo se le ocurrió a esta señora doña Elena Ódena organizar un primer congreso del PCML también en eso había discrepancias porque yo hubiera querido que se llamara séptimo congreso del PCML en el sentido de que el PCML no se consideraría un nuevo partido sino el Partido Comunista de toda la vida y que quitábamos legitimidad a la dirección carrilista y por tanto considerábamos que el último congreso legítimo del PC había sido el sexto bueno esa era otra otra discusión secundaria no había cedido en eso como en muchas otras cosas pero en la preparación de una nueva línea política para ese congreso efectivamente se celebrará en Italia en 1973 creo que en abril de 1973 bueno pues se le hubo unas propuestas de ultraizquierdizar a todo lo posible ya se había ya se había ultraizquierdizado la línea política ya la de 1972 no era la que yo había redactado y propuesto en 1964 ya se había radicalizado hacia en una tendencia ultraizquierdista pero yo había frenado un poco había tenido todavía fuerzas ánimos y apoyos para frenarlo por una serie de circunstancias que narro y describo en este libro al llegar al pleno no al pleno a la reunión del ejecutivo que tuvo lugar en una en las navidades de 1971 a 72 en que se preparó ese congreso yo ya ahí no tenía ni fuerzas ni ganas ni ánimo ni apoyos estaba completamente aislado para oponerme a esa ultraizquierdización ni lo intenté siquiera primero porque era ya claro que hubiera sido ilusorio una pérdida de esfuerzos en vano y segundo porque yo ya en el mes de octubre hacia el mes de octubre noviembre creo que en octubre había decidido abandonar el PCML cosa prácticamente nada fácil porque yo tuve que escaparme y escaparme era una huida en la cual yo tenía una doble huida huida de la policía franquista y de sus apoyos la policía de otros países por ejemplo la policía francesa acababa de entregar a la policía española a otro dirigente del PCML Ángel Campillo Fernández que era estaba clandestinamente en Francia compartíamos además el mismo nombre de guerra Miguel nos distinguían llamándolo a él Miguelonia y a mí Miguelín y lo lo había apresado y lo había entregado de manera que yo tenía que huir de la policía no sólo española sino también francesa yo había obtenido el asilo político en Francia pero había perdido la condición de residente legal en Francia de manera que tenía que huir de la policía pero por otro lado tenía que huir de la propia dirección del PCML que se había convertido en peligrosa para quien para un miembro de la dirección que deseara salir de ella por los motivos y en las circunstancias que lo relato en el libro esto determina que por tanto la salida era era difícil y tenía que prepararla y la preparación se llevó bastantes meses para saber a dónde iba a huir tener un a llegar unos recursos mínimos y y bueno hacer todo de manera suficientemente cuidadosa sigilosa para un día dar la espantada y salir desaparecer porque es lo que efectivamente realicé el 25 de mayo de 1972 ahora he dicho que el ultraizquierdismo frenético radical desbordante intensivo creciente además de la camarada Elena Ódena seguido desgraciadamente por los demás que parecía que los había embrujado se los había metido en el bolsillo y que le fueron dando la razón cada vez más lo cual a veces le disfrutaba y decía no me deis la razón como se da a los tontos y a los locos es que con ella no se podía discutir como era imposible debatir racionalmente con ella pues claro no había más que una de dos o se acababa rompiendo que es lo que yo hice o uno se sometía a ella que es lo que hacían los demás bueno pues la este ultetierdismo no impedía que en puntos esenciales ella era marcada una tendencia derechista y particularmente en tres primero ella era una anticlerical y anticatólica y antireligiosa radical por ejemplo yo eso de Marx de la religión como obvio del pueblo bueno lo había dicho Marx y yo era marxista y no lo iba a discutir pero quedaba en un plano abstracto en la práctica yo no consideraba en absoluto que un católico ni un creyente de otra religión tuviera que ser un morfinómano un opiómano que estuviera víctima de ese estupefaciente incapaz de luchar de participar en la lucha porque la realidad lo desmentía y había una tendencia católica progresista en la militancia obrera estudiantil juvenil había una participación católica bueno de manera que evidentemente teníamos posiciones diversas pero en cambio yo tenía una firme actitud de denuncia de la jerarquía vaticanista que había sido siempre y seguía siendo un puntal del régimen de Franco el Vaticano la alta jerarquía eclesiástica española lo que pasa es que entonces acababa de tener lugar el concilio Vaticano II y el Papa Paulo VI jugaba a dos cartas y algunos miembros de la jerarquía eclesiástica empezaban a jugar a dos cartas y entonces había una serie de individuos antifranquistas diletantes digamos que que veían bueno pues con simpatía o con despiste o con confusión consideraban bueno pues que no había que atacar a la iglesia ni a los evolucionistas entonces curiosamente esa ultraizquierdista esa come curas y come burgueses que era doña Elena Ódena pues al mismo tiempo no veía con buenos ojos que se denunciara al sector evolucionista del franquismo como Ruy Jiménez pues porque sus compañeros dizque antifranquistas de la OMS pues lo veían con simpatía o también que se hablara del mal de la jerarquía vaticanista bueno pues por lo mismo porque decía que bueno yo proponía un artículo de denuncio de la jerarquía vaticanista bueno yo creo que la iglesia la tenemos que poner ante sus responsabilidades o sea que quien está dispuesto a luchar a brazo partido contra la religión en general había dicho que bueno un cura progresista lo primero que había que exigirle es que reconociera que la religión es el opio del pueblo o sea que dejara de ser cura que dejara de ser católico bueno y al mismo tiempo que sostiene ese maximalismo a ultranza luego tiene una actitud contemporizadora con la iglesia católica y con el sector evolucionista de la oligarquía y del régimen bueno ese primer rasgo derechista segundo Israel claro yo puedo decir que enseguida siempre en realidad desde antes de simpatizar con el comunismo yo mi primer despertar político había sido producido por la nacionalización del canal de Suez por Gamal Abdel Nasser el 26 de julio de 1956 cuando yo tenía todavía 11 años que fue lo que me hizo abrazar la causa antiimperialista y por tanto antes incluso de ser comunista yo había sido antiimperialista y había simpatizado con la la lucha anticolonialista y antiimperialista de los árabes y de los palestinos y había sido antisionista entonces escribí varios artículos para la la revista para la publicación del partido el periódico del partido clandestino Vanguardia Obrera y defendía totalmente la causa palestina negaba el derecho a la existencia del estado de Israel y sostenía que si los defensores del sionismo querían un estado de Israel aduciendo que los judíos habían sufrido persecución y masacre y genocidio por los alemanes entonces la compensación sería un trato de Alemania por ejemplo la cuenca del Rhin y si tan generosos eran otros países imperialistas orientales pues porque no les concedían parte de su territorio bueno doña Elena Odena simpatizaba con Israel de hecho había dicho frivolamente era una de sus expresiones ay yo solo sé que producen unas naranjas estupendas bueno luego fue viendo que porque ella era oportunista y sabía adaptarse fue viendo que la opinión de la militancia era pro palestina y fue adaptándose pero siempre se opuso totalmente me hizo cortar esas frases de mi artículo quedaron cortadas con lo cual pasaron mis artículos que eran de un antisionismo radical sin compromiso firme intransigente bueno pues pasaron a ser aguada artículos aguados de simpatía al pueblo palestino de condena al gobierno de Israel pero evidentemente no en los términos en los cuales yo lo había redactado y finalmente la China cuando los chinos deciden cambiar Mao Zedong decide dar un giro de 180 grados y el que era el campeón de la lucha contra el imperialismo yanqui pasa a ser un aliado del imperialismo yanqui y ahora toma como enemigo principal a la unión soviética en vez de reprocharle la unión soviética como hacía en el 62 63 64 su flojera su debilidad hacia el imperialismo yanqui su conciliación excesiva con el imperialismo yanqui ahora pasa a reprocharle lo contrario es decir su enemistad al imperialismo yanqui y frente a ella se alía con ese mismo imperialismo yanqui amigo una ultia izquierdista a macho martillo que como doña Elena que va a hacer a perseguir la línea china y decir que no que ambos imperialismos el el social imperialismo soviércico ruso y el imperialismo norteamericano eran por igual enemigos y unas veces nos aliábamos con unos y otras con otros según las circunstancias teniendo la desfachatez en parte debido a la escasez de sus conocimientos históricos porque ella que se consideraba una intelectual pero lo que tenía era un barniz era una persona de amplio conocimiento para no ser una intelectual pero justamente no era una intelectual no tenía estudios superiores para nada ni los había suplido con un estudio autodidáctico propio comparable de manera que su conocimiento de la historia era muy por encima era muy muy de de picoteo bueno entonces tuvo la desfachatez de comparar ese viraje en la política de Mao Zedong con la firma del pacto entre Molotov y Rubén Trub el 22 de agosto de 19 o 23 de agosto de 1939 o sea el pacto de no agresión chino-soviético bueno en mi libro explico detalladamente las diferencias entonces traté de explicarlo aunque me daba claro mi conocimiento entonces de esos hechos históricos no era tan grande como el que tengo ahora pero desde luego sí suficiente pero la discusión que tuvimos fue bueno fue un zipizape fue un zafarrancho se me tapó la boca no se me dejó desarrollar mis argumentos de todos modos me quedé en minoría de a uno como tantas veces en mi vida y entonces como digo ella pues abrazó esa esa alianza esa alianza china de manera que muy un desiderista pero resulta que en definitiva abraza una causa derechista en los puntos en puntos absolutamente decisivos y sobre todo los puntos de la lucha antiimperialista que para mí habían sido los más importantes bueno pues como digo el libro termina tiene un apéndice documental del cual ahora no voy a hablar habría podido hablar de algunos de los anejos que tiene sobre todo uno importantísimo a mi juicio que es el folleto que yo escribí sobre las nacionalidades que fue publicado por el PCML sin el nombre del autor pero en una sometido a una poda yo he rescatado las partes que no se publicaron y las he insertado ahora el folleto sobre las nacionalidades después fue retomado en años posteriores pero completamente reescrito en buena medida y adulterado modificado transformado en otras ediciones por el PCML yo considero que fue una obra significativa importante al mismo tiempo cuando en los casi tres años transcurridos desde la publicación de este libro diez años de lucha comunista yo todavía he reflexionado más sobre el problema de las nacionalidades e incluso si hoy publicara este libro añadiría a este anejo documental unas consideraciones un posfacio que marcarían una distancia todavía mayor yo considero que el trabajo el opúsculo fue un esfuerzo interesante no dejó de hacer una aportación original significativa y que tenía interés para la vida política española que marcaba un paso acertado con respecto a otros puntos de vista pero que incluso tenía una base subyacente en el propio marxismo-leninismo que yo ahora mismo considero que es equivocada por lo cual hoy sometería una crítica más radical mi propio trabajo y digamos las ideas subyacentes al mismo pero bueno al margen de esto como digo el cuerpo del libro se termina en mayo de 1972 pero voy a referirme a una a una circular de la dirección general de seguridad franquista de febrero de 1973 por duplicado aparece bueno yo me ha costado muchísimo trabajo esfuerzo inaudito obtener este documento circular urgente número 2613 guión 115 del jueves 15 de febrero de 1973 a las 3 menos 20 de la tarde emitida por el director general de seguridad destinada a jefes superiores de policía delegados especiales comisarios jefes de las palmas Badajoz Ceuta y delegados de fronteras norte y sur se ha tenido conocimiento de que próximamente efectuará su entrada en España procedente de Francia el matrimonio Lorenzo Peña Gomalo N 29 agosto 44 en Alicante y esposa María Teresa Alonso Álvarez N 31 12 43 en Cleluna son dos elementos muy destacados del Partido Comunista integrados FRAP considerados como muy peligrosos y siempre van armados por lo que se interesa la máxima vigilancia en todos los puestos fronterizos y caso de ser habidos se procederá a su detención y dando a disposición de esta dirección general dando cuenta por la vía más rápida al servicio de asuntos especiales y a esta de fronteras comuníquese a puertos y a aeropuertos la fotocopia reproduce una copia de la circular archivada en Valencia compulsada en el año 2013 y en otra debajo viene una notación con lo siguiente comunicado a radio en región aeropuertos que significa que está comunicado a las comisarías que se comunica por radio a la región y aeropuertos con otro documento fechado en Valencia el 17 el sábado 17 aclarando que mi apellido materno es Gonzalo y no Malo como erróneamente se había escrito por otro documento colegido que ese error en el apellido había traído de cabeza y había desorientado a algunos equipos policiales en la en la busca circular que responde a un telegrama en ese sentido transmitido desde Madrid el viernes 16 de febrero de 1973 a las 11 menos 10 con la indicación comunicado Manises Albacete Alicante Castellón y Murcia bueno Alicante yo soy alicantino y por tanto pues podía podía pensarse que algo tuviera que ver con Alicante bueno yo dejo para la pura especulación como la la brigada político-social la dirección general de seguridad franquista a través sin duda de su brigada político-social tenía esa idea de mí en febrero del año siguiente o sea cuando yo yo hacía ya cerca de un año iba a ser tanto un año de que de mi baja del PC de la militancia qué circunstancias quién vamos a ver si la policía decía eso alguien se lo habría habría dicho de algún modo de algún modo vendría aparte de esa referencia al FRAP en realidad el FRAP todavía no existía se había constituido un órgano fantasmagórico que se llamaba comité coordinador pero FRAP y yo efectivamente había participado había asistido más que participado había asistido a esa reunión constitutiva sin ningún entusiasmo quizá apenas había no sé si había tomado la palabra porque por la orientación eso había sido en enero de 1971 pero en enero de 1971 yo ya estaba en desgracia y ya estaba me sentía marginado y en desacuerdo con la política que iba tomando el PCML de manera que mi presencia fue ritual como así de ese FRAP que todavía no existía que era fantasmagórico a mí se me atribuye se me atribuye primero ser un elemento muy destacado del PCE lo cual es falso yo fui un elemento muy destacado en la cúpula de la dirección máxima del PCML que no es lo mismo segundo yo nunca estuve integrado en el FRAP porque el FRAP ni siquiera existía todavía y en los comités para FRAP yo no formaba parte de ellos yo había asistido a la reunión que constituyó el comité coordinador pero yo no era miembro de ese comité coordinador y luego finalmente que siempre voy armado nunca jamás en mi vida lo he oído no sé nunca he manejado un arma ni sé siquiera cómo es un arma las he visto más que nada en las películas en los westerns o sea que no pero alguien lo habría dicho pienso yo para alguien vendría no lo sé todo eso es puramente especulativo pero lo que no me cabe duda es que puedo imaginar si yo al abandonar el partido en vez de emprender un azaroso salto de la mar océana y ponerme en la orilla del océano pacífico con muchos miles de kilómetros de por medio si me hubiera tenido la idea ingenua de que por ejemplo yo hubiera podido regresar a España para reintentar yo todavía era relativamente joven tenía 27 años bueno podía a lo mejor aspirar a rehacer mi vida era una edad ya un poco mayor para hacer el servicio militar pero bueno podía haberlo intentado pero no evidentemente hubiera sido víctima Dios sabe de qué torturas porque si la policía sabía eso era falso pero algo sabía y sin duda sabía que yo era el autor de los panfletos más incendiarios de los ataques más vehementes contra la porque claro era mi estilo barroco aquellos artículos en que yo escribía la jauría de perros rabiosos de la brigada político-social bueno creo que ese tipo de retórica manierista florida era una especialidad mía de hecho muchos decían bueno los artículos de Zújar son muy panfletarios que era mi nombre de pluma y la dio Zújar bueno pues creo que sin duda ninguna las torturas gravísimas que otros sufrieron yo las hubiera sufrido y quizá otras mayores con lo cual pues bueno puedo agradecerle a mi protectora la diosa fortuna que en medio de todos los errores sobre todo como he dicho de ese gravísimo error de mi vida en 1964 de irme del PC en el cual hubiera podido aportar mucho más a la causa antifranquista bueno pues pese a eso la diosa fortuna se apiado de mi y pude con dificultad con dificultades con sin sabores pero pude con todo rehacer mi vida como de hecho la re hice a partir de 1972 bueno pues este es el este es el contenido del libro se lo dejo a ustedes y evidentemente además de mirar si si tienen gana y y ánimo de de escuchar toda esta presentación verbal pues yo les agradecería que leyeran el libro que está accesible en internet y más aún que lo compraran a la editorial temblando el acero 10 años de lucha comunista porque ha tenido el mérito de publicarlo a pesar de que han sido muy liberales conmigo porque está claro por el contenido del libro que yo no soy marxista ni leninista lo fui en mi juventud pero hoy no soy ni lo uno ni lo otro sigo simpatizando con la sigo siendo comunista pero sobre otra base teórica y sigo simpatizando con lo que fue históricamente el comunismo real del siglo XX sigo considerando que fue una causa progresiva un avance para la humanidad pero lo hago desde una base teórico ideológica diferente bueno pues otros más sectarios más intransigentes de actitud más estricta o estrecha no habrían admitido no habrían sido tan liberales con mis puntos de vista muy idiosincrásicos como lo son y lo han sido no me han cambiado ni pedido que cambie ni un punto ni una coma yo he de serles para una editorial comunista obrera marxista lininista he de decir que pocas o ninguna he conocido yo que hayan sido tan generosas conmigo y que me hayan eximido tan totalmente de censura como lo ha hecho esa o quizá ninguna hasta el punto en que lo ha hecho templando el acero creo que ninguna otras me han pedido al menos cambios de título o de redacción en algunas cosas yo habré cedido o no habré cedido pero templando el acero no me ha pedido cambio absolutamente ninguno bueno pues es una editorial que publica muchas cosas interesantes con unas de ellas yo estoy de acuerdo con otras no publica libros de los cuales yo he aprendido mucho por tanto concuerden ustedes o no concuerden con la línea editorial es otro asunto pero yo los invito a que lean su catálogo editorial compren algunos de sus libros y entre otros compren este porque sobre todo si les gusta leer en papel bueno el libro en papel tiene unas ventajas que el libro electrónico no reemplaza cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas evidentemente bueno pues con esto pongo punto final les agradezco mucho su atención que el libro no reemplazo no reemplazo Gracias por ver el video